A ver dónde vas ¿Dónde vas? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿También? ¿Lo tengo todo así? ¿Esto se te quedó sin batería y o cobertura? Muy bien, sí, sí, lo tengo que hacer Qué cabezola Si es que... Si es que no puede ser De verdad que es que para una cosa que os cuento no podéis estar calladitas Tranquilízate ¿Cómo sabes que lo sabes? Pues porque vengo de pasar el peor rato de mi vida Alicia, es que no he subido en el ascensor con Juan Cuesta Arturo Fernández Lucía, yo te juro que no se lo he dicho a nadie ¿De verdad, poco?